Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Qué gusto que estén con nosotros. Agradecemos su apoyo en verdad, amigos, amigas. Te pedimos que te suscribas si aún no lo has hecho. Nos ayudas a que sigamos creando contenido y a que lleguemos a nuestro sueño de ser un millón de suscriptores. Ya nos falta bien poquito. Contigo lo podemos lograr. Estamos trabajando con el Moto E40. Te vamos a enseñar cómo puedes aumentar el rendimiento de tu batería. Para ello vamos a ir a Configuraciones. De Configuraciones vamos a buscar la opción de Batería. Aquí está. Y vamos a Ahorro de Batería. Está desactivado. Si lo que quieres es que tu batería dure más tiempo, simplemente dale en Activar Ahora. Hace una serie de configuraciones en el dispositivo, lo cual te permitirá que dure más tiempo tu batería. Vamos a desactivar esta opción y llega al 100% del rendimiento del dispositivo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que tu batería dure más o menos tiempo? El alto brillo hace que dure menos tiempo. El modo claro hace que dure menos tiempo. El Wi-Fi, el Bluetooth y los datos hace que dure menos tiempo la batería. Entre algunas otras cuestiones. La zona Wi-Fi activa hace que dure menos tiempo la batería. Entonces, ¿qué configuraciones puedes hacer para que te dure más tiempo? Bueno, atenuar el brillo o puedes utilizar la opción de brillo adaptable. Cambiar al modo oscuro. Desactivar Bluetooth y Wi-Fi si no los estás utilizando. Desactivar la zona Wi-Fi si no la estás utilizando. Desactivar los datos móviles si no los estás utilizando. De esa manera va a durar más tiempo tu batería. Pero también si te quieres ahorrar todos estos procesos, vete a ahorro de batería. Y simplemente dale en activar ahora y listo. Nuestra batería va a durar más tiempo y te va a rendir, por supuesto, más tiempo. La única desventaja de esta opción es que el dispositivo no está al 100% de su rendimiento. Pero te va a seguir funcionando bien. Por eso no te preocupes en lo absoluto. Esperamos que te sirva el video. Compártelo con alguien más. Regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario y checa en la descripción. Encontrarás más tips, trucos, configuraciones para el Moto 40 y te van a servir. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!